de este tema estafados por agilizar el trámite de renovación o de primer pasaporte lo que sea pero las personas a veces van a migración y solicitan su pasaporte cuando les dan la cita con mucho tiempo en la lejanía, en la distancia, se ven en la necesidad de agilizarlo y ahí es donde caen en estafa. Talamonte, buenas tardes, bienvenido. El trámite de pasaporte necesita tramitadores, valga la redundancia o no. Hola Andri, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte y qué placer saludarle a usted allá en casa, en la oficina, en el teléfono, en donde nos esté viendo. No, no necesita de ningún tramitador, que algunos serán tramitadores, otros literalmente se han convertido en estafadores en las afueras del Instituto Nacional de Migración. Es un trámite personalísimo que no necesita la intervención de nadie. Solo hago una observación y una acotación, Andri. Por supuesto que el Instituto Nacional de Migración debe agilizar esto. ¿Sabes por qué? Porque hoy estaba conociendo el caso de una persona que fue a pedir la cita y se le dieron para el mes de agosto y tiene que viajar el otro mes. Entonces, es que también hay cosas de cosas, ¿no? No, claro, por supuesto, por supuesto, hay que agilizar todo ese proceso, porque la boleta de pago que uno hace, la hace pensando en que pronto va a tener la cita, ¿no? A lo sumo 15 días o un mes, pero luego ahí vemos que se tarda hasta agosto, septiembre, lo que tú has dicho es cierto, ¿no, Talamonte? Así es, Andri. ¿Qué podríamos decir, acotar a eso, Talamonte, para que se agilice el trámite? ¿Sería cuestión puramente tecnológica? Yo creo que aquí ya es el llamado directamente a la forma, al hecho y al sistema que se está utilizando actualmente en el Instituto Nacional de Migración. Es cierto, estamos verificando que todo sea un documento confiable, ¿no?, como es el pasaporte guatemalteco. Pero es que esto debería ser tan ágil como el tema de la licencia o como era el trámite de los pasaportes anteriormente, que ahora se trata de evitar las colas, pero por evitar las colas se está aplazando mucho. Lo importante es poder llegar y obtener el pasaporte de la manera inmediata en que se necesite y que se requiera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un documento de identificación y es parte de un derecho fundamental que tenemos los guatemaltecos, el poder estar identificados como en cualquier parte del mundo. Otra de las consideraciones a tomar también en cuenta, Andri, es que también por costumbre los guatemaltecos dejamos todos a última hora. Viajamos la próxima semana y queremos ir a sacar el pasaporte uno o dos días antes. Esto ha cambiado, ¿no?, ya no es así. Sí, no, y Talamonti, también otra cosa es que cuando el pasaporte tiene ya menos de seis meses de vigencia ya no puede viajar. Ya no te lo aceptan. Es complicado. Talamonti, ¿debería descentralizarse este instituto? Por ejemplo, tener en cada departamento, en Quetzaltenango, Jalapa, Cutiapa, Suchi, todo, una sede de migración. Sí, Andri, fíjate que ahí es donde... Como el RENAP. Donde radica mucho de este problema. Sí, recordemos que migración como tal es una institución, digamos, ya vieja, ¿no?, pero que pertenecía anteriormente a lo que era todo un megaministerio, que es el Ministerio de Gobernación. Actualmente ya no es así. Esto cambió hace dos o tres años cuando se creó el Instituto Nacional de Migración, que está a cargo ahora de lo que es directamente la vicepresidencia de la República. Pero, Andri, es decir, este cambio y esta migración de una institución a otra debe llevarnos también a una modernización. Hay algunas cuantas sedes regionales, no se dan abasto. Se hizo, por ejemplo, esta semana una situación muy buena que fue tener una cuestión móvil para extender pasaportes en el departamento de Jutiapa. Se extendieron más de mil pasaportes, pero esto no tiene que ser una cuestión de vez en cuando, tiene que ser una cuestión permanente. Es decir, una delegación para cada uno de los 22 departamentos, aunque sean las cabeceras departamentales, si no es que en ciudades importantes también, para que el guatemalteco pueda obtener fácil este documento. Excelente, Talamonte. Y bueno, tengo varias preguntas de respuesta rápida. Por favor, Andri. Vamos a ver si nos da tiempo. ¿La boleta de pago debe presentarse el día de la cita o cuándo? Sí. Debe presentarse la boleta de pago el día de la cita, junto con la cita misma que te han dado. Y los documentos, ya sea de primer pasaporte o de renovación del mismo, incluyendo el pasaporte antiguo, el día en que uno va para migración. Eso es. ¿Se puede extender la vigencia del pasaporte en caso de una emergencia? Sí, se ha venido haciendo por parte del Instituto Nacional de Migración. Se extiende por un tiempo más, que puede ser seis meses o un año, a través de un sello. No es lo mejor de un sticker en este caso, pero bueno, es una opción, ¿no? Porque puedes tener muchas hojas útiles y eso le ahorra hasta costos al Estado guatemalteco. ¿La cita para el trámite de pasaporte tiene algún costo? Sí, definitivamente que sí. Hay un costo que hay que pagar, obviamente, por tener nuestro pasaporte, ¿no? Que aproximadamente es de 50 dólares en su equivalente de moneda nacional. Bueno, llegamos al meollo del asunto y aquí sí quiero que te extiendas un poquito más con esta pregunta, porque ¿tiene migración o se auxilia por tramitadores? ¿Tiene tramitadores o se auxilia por ellos? No, para nada, Andri. El Instituto Nacional de Migración tiene a su gente, a su personal que trabaja, pues, para ellos, ¿no? Para esa institución estatal. En las afueras, como pasa en muchas instituciones públicas, hay tramitadores. Muchos de ellos son de reconocida honorabilidad, pero los tramitadores que les tengo ofreciendo a usted, que le van a agilizar el turno del pasaporte, pueden ser dos cosas. O unos estafadores, o simple y sencillamente una red de probable corrupción, donde sí puede haber hasta algún contacto adentro de ese mismo instituto por parte de algunos trabajadores, la cual hay que erradicar, la cual hay que investigar y la cual usted no debe de dejarse engañar y caer en esa red. Talamonti, ¿se debe llevar la constancia de la cita para el trámite del pasaporte? Así es, hay que llevar la impresa junto con todos los demás documentos para evitar algún problema en ese momento de llegar a tu cita. Eso sí, reiteramos, Andri, yo creo que, si bien es cierto, estamos entendiendo esa migración del Instituto Nacional de Migración antes en el Ministerio de Gobernación a un instituto autónomo, también tenemos que decirle algo a las autoridades de migración. Está bien que violen por la seguridad del documento del pasaporte, pero se necesita urgentemente agilizar la expedición de los mismos. Talamonti, ahora llegamos a la cadencia del tema. Consejos, sugerencias para que ningún guatemalteco sea estafado en las afueras por alguna persona que haciéndose pasar por tramitador le pueda quitar la plata. Claro que sí, Andri, no se deje estafar, no se deje engañar. Usted ya lo escuchó aquí en TN23, no necesita de nada, ni de nadie, siquiera para hacer ese trámite. Así que usted ya lo sabe, esto lo puede extender, también haciéndolo saber a sus amigos, a sus familiares. Y por supuesto, la mejor forma de poder estar enterado de todos estos temas, usted ya lo tiene, es acá en TN23, donde le decimos la verdad de las verdades sobre lo que sucede. Nada ni nadie puede venir y ayudarle de una manera externa, como a través de tramitadores o pseudo tramitadores, para que le puedan dar su pasaporte de manera más pronta y más rápida. Ahí está todo el tema planteado sobre la mesa, Talamonti.